El día después, muy agitado, muy complicado, y ahora ya un poco más tranquilo, ¿por qué crees que sos el nuevo presidente de Racing? ¿Por qué la gente confió en vos? Creo que hemos sabido transmitir el mensaje en forma correcta, y se ha interpretado perfectamente que lo que queremos es cambiar el rumbo de Racing de los últimos años. El sentimiento de la gente de Racing es que la gente que viene a la política es por un interés personal, o para una proyección política, o para hacer un negocio de algún grupo. Y creo que hemos transmitido en forma correcta que nuestro único interés es que el club mejore, que tengamos éxito deportivo, que la gente vuelva a practicar actividades deportivas al club. Te vas a encontrar con un club con urgencias, desde lo económico y lo deportivo, porque está cerca de la promoción. ¿Qué es lo primero que van a atacar? ¿En qué se tienen que ocupar ya inmediatamente? En reforzar el plantel profesional vamos a traer cuatro refuerzos que estén a la jerarquía de lo que es Racing, que es un grande. Queremos salir de esta incómoda situación. En los primeros seis meses vamos a hacer un replanteo de todo, una auditoría, a reajustar todas las cosas que estén fuera de su lugar, y a partir del próximo torneo ya directamente nos vamos a tirar a ganar el campeonato. ¿Sentís de alguna manera que, lo hablamos ya hace un tiempo, ¿te subestimaron quienes competían con vos por la presidencia de Racing? Me da la impresión que sí, me da la impresión que sí, porque desconocen el mundo interno de Racing. Nosotros tenemos mucha gente conocida, mucha gente en filiales, en los distintos grupos de pertenencia, y han desoído esas voces. En algún punto creo que no tenía ni idea de la base que teníamos nosotros en el socio y en el hincha de Racing. Puntualmente, sobre lo deportivo, ¿te imaginás un equipo como en lo inmediato y a futuro? ¿Qué es lo que imaginas? Imagino un equipo similar al que vino jugando el torneo anterior, con algunos puestos jugadores de más jerarquía, que marquen la diferencia, que sumemos varios puntos más para vivir tranquilos, y ya a partir del otro torneo hacer un recambio importante para pelear en los primeros puestos. Son muchas las cosas que hay que hacer, pero ¿cuánto tiempo, imaginas, se necesita para reordenar a Racing? El plazo que yo me voy a tomar es de seis meses. A mediados del año que viene ya vamos a tener el club absolutamente ordenado, organizado, y vamos a ya empezar a trabajar para recuperar la grandeza. Gracias. 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 Gracias.